Hola amigas de Telemundo Mujer, soy Mariela Irala y soy la fan en Fútbol Mode. Ay, bueno, desde la cuna, porque como todos saben en Argentina se respira el fútbol y bueno, mi papá fue jugador y ahora es técnico y bueno, la banda sonora de mi casa es un partido de fútbol. Todos los partidos se viven intensamente. Me acuerdo del primer partido que fui, que fue para el Mundial 94, las eliminatorias fue en Argentina, 1993, juega Argentina-Perú y esa fue la primera vez que fui a una estadio, a una cancha. Y yo creo que no miré el partido, yo lo que miraba era la gente y veía a estos hombres grandes llorando y gritando y yo decía, no lo puedo creer que esto exista. Y como que yo era niña, entonces como que pensaba que todos se tenían que comportar pero acá nadie se estaba comportando y bueno, me encantó ver esa pasión y como algo muy positivo que todos estemos alentando juntos. Creo que es un pensamiento machista y ella hoy en día es cómico para mí, ¿no? Porque creo que las mujeres hemos comprobado ya teniendo nuestro propio Mundial, nuestro propio fútbol femenino, también periodistas deportivas reconocidas mujeres. También le pueden preguntar a la reina de Inglaterra que hace 40 años que siga su equipo Arsenal. Claro, es como que a las mujeres solamente nos puede gustar un jugador porque que sea lindo. Y no, no me parece, o sea, a mí mi jugador favorito de toda la vida y de todos los tiempos es Lionel Messi y él no es así como, wow, lo ves por la calle y decís, uff. Pero a mí me encanta y me mueve mucho y nada, lo adoro, pero como futbolista, señores, o sea, ¿por qué todo tiene que ser así? Y no, a nosotros también nos gusta el talento. Ay, no, grito, pego saltos olímpicos. Pero ahora, porque me tengo que cuidar la voz, porque voy a estar viendo muchos partidos, son 40 días que vamos a estar en Rusia, entonces aprendí a silbar muy fuerte. Soy muy insoportable, o sea, por suerte con mis familias como que todos nos entendemos, tenemos esta enfermedad futbolística y la compartimos, pero lo que me pasó últimamente fue que mi novio es colombiano, entonces el último partido de las eliminatorias jugó Argentina y Colombia al mismo tiempo. Eso será como que, chao, porque él se fue a su lado y yo me fui con mis amigos a verlo y nos despedimos así como Titanic, Jack and Rose, pero bueno, nos tuvimos que separar, con eso sí que no se juega, hay que ver el partido. Gracias. 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 Gracias.